Animales domésticos. A principios del primer milenio antes de Cristo, la cría de animales domésticos, cerdos, bóvidos, pollos y pájaros acuáticos, había aumentado tanto como para satisfacer las exigencias de alimentación y ofrendas de sacrificio de la población en la China septentrional. Al sur, la variedad de alimentos siempre había sido mayor e incluía, entre otros animales, monos, perros y serpientes. Las zonas costeras, en cambio, vivían sobre todo de la pesca. No se comía conejo, el sagrado inquilino de la luna. Algunas especies animales constituían una fuerza de trabajo indispensable. Los búfalos y caballos se empleaban desde la época Han para arar los campos y en las labores de la cosecha. Los perros guardaban las propiedades y los cormoranes facilitaban la pesca. En la zona del actual Yunnan hubo elefantes hasta finales del siglo X, empleados en el transporte de personas o de mercancías, mientras que el camello era el animal de carga más apto para las largas travesías por el desierto de Gobi, al norte. Según sus características, los animales podían tener funciones medicinales, rica ciencia médica administrativa, desde lombrices para combatir las fiebres hasta hígado de perro, que curaba la disentería. Desde la época Han, el pueblo y la corte, se distraían con las habilidades de pájaros, perros, gatos, grillos y saltamontes. Eran muy apreciados asimismo los espectáculos circenses y las peleas de animales.